hola mi querida comunidad del perfume cómo están bienvenidos a gaby pasión perfumada gracias por haberle dado clic a este vídeo gracias por tu dedito arriba gracias por tu suscripción muchísimas gracias eso a mí me ayuda un montón como cualquier youtuber que vos te guste como reseña que cuando te da una información le regales tu like así el algoritmo nos abraza y puede llegar a otras personas esta vez antes de mostrarte los perfumes que estuve usando en la semana alguno de ellos quiero que te quedes a escuchar lo que tengo para pedirte y si sos seguidor mío en instagram quizás habrás notado que dos días seguidos quizás hoy también los subo historias estoy tratando de compartir para que ayudemos juntos a una asociación sin fines de lucro yo no tengo nada que ver con ellos pero si sabes que me encantan los animales estoy hablando de saguates con z y como suena con g saguates arroba saguates es una asociación como te contaban sin fines de lucro que se dedica a rescatar animales ya sea perros y gatos que sufren abandono y maltrato hacen un trabajo que yo creo que no lo podría hacer porque es un trabajo creo para mí es sagrado yo creo que como decía mi papá hay gente para todo en esta vida rescatar animalitos perritos buscarles un hogar de tránsito primero curarlos es un trabajazo yo básicamente sin hacerte la más larga porque vos viniste a ver perfumes de la semana quiero que entres te voy a dejar el link de zaguates podés colaborar con lo que puedas todo ayuda porque si no estos animalitos van a dejar de ser rescatados porque ya no pueden más sostener la asociación porque le deben mucha plata a los veterinarios que curan esos animales que están esperando su pago y saben cómo está todo y en no sé en otros países pero acá la veterinaria básicamente es privada y es carísima si bien tenemos la salud pública para los humanos argentina creo que quedó como siendo el único país del mundo que cura sin cobrar un peso a todo el mundo trabajo en uno de esos hospitales públicos y mucha gente se va sin decir ni siquiera dar las gracias y la medicina en todo el mundo es carísima para humanos y en argentina a mucha gente a un pudiente y mucha gente extranjera no estoy en contra de nadie es muy bienvenida en este país y se opera y se hace sus tratamientos y todo y a raíz de esta crisis mundial mucha gente se ha venido a tratar a la argentina gratuitamente y ni siquiera te dan las gracias entonces yo quiero que aparte de contarte todo esto que te enteres que la veterinaria quizás es mundial que es privada y carísima y bueno los veterinarios tienen que cobrar y si llevas un perro un gatito para que lo cubren o lo vacunen o lo castren también obviamente cobran esta asociación necesita de nuestras manos necesitan de tu ayuda tiene cuenta en mercado pago tiene cuenta en el banco galicia y tiene cuenta de paypal así que pueden ayudarla de cualquier parte del mundo voy a estar dejando en cajita de descripción su instagram también quiero que te vayas a mis historias porque están las cuentas de mercado pago y de los banco galicia los 12 para que vos puedas ayudar a esta gente a que pueda seguir rescatando que para mí son ángeles y en el cual yo estoy inmensamente agradecida sabe que soy amante de los animales que tengo perro que tengo gatos y que siento una enorme impotencia por no poder hacer más así que también algún youtuber que esté mirando le pido que también haga extensiva este pedido para saguates y que a ver si todos podemos tratar de ayudar a que esta asociación sin fines de lucro siga haciendo su labor tan tan necesaria comenzando con los perfumes de la semana te cuento el leyering que estuve haciendo ayer en un día con bastante húmeda precioso el día húmedo pero precioso acá en buenos aires y esos días que me gustan a mí bien fresquito que quería estar fresquita luego del baño y se me ocurrió hacer el siguiente leyering me puse agua de rosas de adolfo domínguez sabes que este perfume me conté en otro de mis vídeos me lo pasó mi hija que ella no le quedaba no le encontraba la rosa por ningún lado así que me lo pasó yo le agregué aguas de cítrico de natura que me encanta le agregué más cítrico que este es más más al limonado este de la soreiro que se llama china entonces hice leyering con estas tres fragancias súper fresquitas que la súper súper recomiendo bueno también estuve usando el que la night este perfume argentino de carina rabolini un perfume que es un perfume floral no es dulce es para experimentar es un perfume no digo que sea oscuro sino que son son unas flores almizcladas y con un fondo de maderas pero tiene mucho almizcle este perfume mucho almizcle así que para las almizcleras les guste pero con un toquecito dulce pero a toquecito no te digo que sea súper dulce son unas flores almizcladas muy lindas bueno otro perfume que estuve usando es este de blue rose que también te lo mostré en anteriores vídeos que es ángel y demonio y una suscriptora me preguntó qué tal el ángel y demonio de emilia nel le contesté en sus comentarios y también te contesto a vos si tienes esa duda es el 130 en esta marca yo al original no lo tengo me encanta el frasco pero me dura lo que me duran estos la diferencia con el de michael es que este es más apolvado en sí ángel y demonio es apolvado este es un poquito más que el de blue rose en duración lo mismo lo que pasa que acá tenés 30 mililitros acá tenés 50 ángel y demonio también de michael viene de 60 así que vos evaluarás en qué querés gastar el original a mí me dura exactamente lo mismo en tiempo hoy día que estas dos inspiraciones así que no realmente cuando salió tenía mucha potencia perfumazo por suerte el frasco sigue siendo el mismo de gianji pero la duración del original en mi piel es exactamente igual a estas dos fragancias 34 horas más en mí no sé que en algunas pieles dura muchísimo así que si tenés ese ph de receptor estas dos fragancias pueden hacer match perfectamente y si te gusta la fragancia obviamente también estoy usando esta de gris que me súper encanta lumiere blanche de perfumes de gris que es el real o de una suscriptora caro te mando un beso enorme perfume que lo usé para una jornada laboral entre 5 y 6 horas delicadamente perfumada un perfume como te dije en la reseña para mí es elegante este perfume es elegante y discreto perfumazo que estuve usando de la vieja escuela es wings de georgio beverly hills este es un perfume no para si no lo conoces es para experimentar lo puedes ir a probar en perfumería si en perfumería argentina lo puedes ir a probar este es un perfume de finales de los mil 900 mil 992 mil 996 no me recuerdo bien cuando se lanzó es más está más rebajado y aún así sigue siendo potente es longevo en la piel perfume que no va con la tendencia perfume para experimentar también tenés el wings para hombre ahora que se viene el día del padre perfumazo si sabes que pueden dar estos perfumes de la vieja escuela perfumazo te voy a estar hablando más adelante de este perfume también estuve usando uno de carolina herrera el que tiene la puntita en celeste que sabes que es mi súper súper favorito es un frasco original que el de 30 mililitros mi súper favorito carolina herrera gutger leyer y me voy por la mitad y está bastante carito el original me encanta bueno un día estuve usando loble de mcgregor este perfume que tiene reseña en mi canal búscalo por favor en la lista de reproducción de perfumes argentinos ahí vas a encontrar la reseña de lovely de mcgregor inspirado en olimpia intense y como se ha puesto bastante cariñoso si no puedes acceder al lovely de mcgregor que a pesar de ser un perfume argentino y económico de una performance increíble para mí el mejor de mcgregor lejos yo creo que es este y ningún otro con eso te digo todo como en la longevidad que tiene este perfume para mí no la tiene ninguno de los de mcgregor en mi piel te recomiendo que si no puedes comprar ese tenés la opción más económica de millanel el 215 olimpia intenso el 215 que se llama acá olimpia este si no puedes comprar el loble puedes adquirir ya sea en perfumero de la bolilla y estoy así los soles son exactamente iguales en longevidad quizás una o dos horas menos este pero para replicar y precio calidad lo vale creo que lo tenés en tres tamaños al de millanel de 30 de 60 y de 100 no sé pero bueno precio calidad en comparación más económico estudio también usando a ese me voló uno este que me súper encanta que es el mítica este lo puse en la caja como siempre te cuento si sos seguidora de mi canal para que este es base en mi cartera mira lo que me queda del segundo frasco ya tengo obviamente la reposición porque este es un perfume que me da mucha mucha energía si vos en tu país hoy en nosotros estás en argentina y quieres experimentar lo que es este perfume tienes que ir directamente a olimpia solar de paco raban perfumazo este flancar de olimpia que me encanta otro perfume que estuve usando que una suscriptora me mandó la foto que lo habían comprado y me puso muy feliz serena te mando un beso grande este es el de abón un perfumazo de alberto morillas con nardos y rosas súper elegante súper distinto para mí es totalmente atemporal súper ponibles y sos esas que eres un perfume para salir para una noche elegante es perfumazo de abón este es una joyita una joyita de alberto morillas perfumazo bueno también te quiero contar me preguntaron por comentarios lo contesté pero lo quiero aclarar acá por si la chica no vio los comentarios me preguntó qué onda andar de zinc de carolina herrera en la versión de michanel este es el 266 a ver si la cámara lo quiere enfocar ahí se ve 266 tengo la muestra como les voy a explicar porque fueron dos personas que me dijeron porque no muestro los los nuevos perfumes de michanel los perfumes de michanel los voy a mostrar siempre en este tipo de vídeo salvo que alguno merezca la pena hacer una una reseña individual de éste no hice reseña individual pero se dieron cuenta yo le estaba en todos 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 las domingos así que ustedes ya se dan cuenta y les cuento andar de zinc lo mostré no sé en qué número de parte de vídeos de los perfumes usados en la semana les dije que no en un perfume que me llamara la atención se los mostré en esa oportunidad lo tengo aplicado precisamente por este tema pero puse para recordarlo es un perfume bien para verano para primavera cuando se está adentrando el calor por eso se llama andar de así o bajo del mar que también tiene su versión en masculina y ahora me llame lo sacó en 100 mililitros no lo tengo precisamente por eso o sea lo 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 alejé de mí de mi colección precisamente por eso porque a mí en lo particular no me llama la atención no lo noto para nada diferente pero es un perfume que les gusta súper ponible súper versátil dulcecito apenas floral cítrico que le gusta mucha gente y está todo bien pero yo lo tuve en 30 mililitros y lo regalé ese perfume lo regalé y algunos perfumes si no los regalo los vendo vieron que algunos ni los abro porque ya en la muestra le gustó a alguien y bueno o lo regalo o lo vendo y es así los perfumes que realmente no me impactan no 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 los voy a tener por tener tengo realmente de cualquier ya sea de cualquier procedencia lo que realmente me gusta y por eso no digo que sea feo para nada saben que acá no estamos diciendo este perfume feo no no va conmigo pero bueno noto que es un perfume totalmente en la tendencia suavecito para los días de hora de humedad va bien lo compraría no ya lo tuve lo compré y bueno y sale de la colección pero si a vos sos esto es un dulce tenue floral cítrico yo creo que va perfecto para un perfume diario divino bueno qué más te puedo contar bueno te cuento en este vídeo para que tengas en cuenta que estuve probando el último perfume que es lanzó mi chanel pero en frasco que no es el genérico sino en este frasco que es el robotito que nos hace recordar automáticamente a phantom de paco rabano según las notas para mí es pero un poquito más concentrado tengo la mostré también el phantom de cuando salió yo vieron que yo muestro el masculino y el femenino en mis vídeos a medida que van saliendo yo los voy mostrando la mayoría los estrena y los que termina mi hijo y muy pocos son los que elige para repetir y comprar bueno este perfume como bien lo ves dice que tiene lima lavanda notas de humo manzana y vainilla son notas que también tiene el phantom lo que nos propone mi chanel en este en esta presentación es que es un poco más concentrada la fórmula yo lo probé en distribuidora es fresquito acá también tengo la muestra que la que he comprado porque las muestras las tenés que comprar es un perfume netamente masculino pero fresco no es esos perfumes que son como una bocanada fuerte e invasiva no para nada súper fresco para papis o quieres hacer regalos para el día del padre en este momento porque por eso se lanzó jóvenes de jóvenes para arriba y como yo digo no tienen edad si no quiero usar una persona grande un hombre grande un hombre joven un chico adolescente está perfecto está perfecto no es muy quisquillosos si vos ves que la persona no es quisquillosa esto va divino porque es fresquito para replicar sí como todos los perfumes de esta tendencia o sea de la tendencia está del marino fresquito todo esto así azul es fresquito para estar delicadamente perfumado está bastante bien al tener un frasco más elaborado es un poco más caro pero mucho más barato que los está que uno de diseñador o uno está más o menos al precio de un perfume argentino de los de las otras distribuidoras así que a mí me encantó se llama 4.0 en mi chanel a mi hijo también le gustó hasta el frasco le gustó acá en esta casa nos fijamos mucho en el contenido aparte de las botellas la botellita también le gustó bastante a mi hijo con eso les digo todo y bueno te conté la él te vuelvo a mostrar el último lanzamiento para hombre 287 te lo mostré en el vídeo pasado que está inspirando al uno de dolce gabbana que que es el caos es la letra acá ok que lo vemos en la gráfica ahora que está toda llena buenos aires de la gráfica de tanto el que hay femenino como el que hay masculino muy linda la gráfica muy fiel al perfume de millanel al original yo ese perfume ni bien le salió como les conté lo probé en perfumerías ruiz y roca por haber por la calle florida no me dijo absolutamente nada este perfume en novedoso el que hay de dolce gabbana me sorprendió porque hacer de dolce gabbana saben que es una de mis casas de diseñador de ropa favorita esperaba más pero bueno entre este que lanzó y este código secreto me quedo mil veces con código secreto bueno y por último otro perfume que estuve usando en muestras es loeve agua de loeve ella es uno de toilette de este me dieron varias muestras el año pasado no sé por qué compra y lo estuve lo estoy usando en la cartera super fresco super super fresco me gusta bastante pero loeve acá en argentina es carísimo contame si me estás viendo qué tal están los precios de loeve es un perfume bastante tranquilo super cítrico que se puede comparar prácticamente una colonia así que yo no sé si gastaría plata en este perfume en este eau de toilette que no me dura ni una hora y media así que gustar me gusta si es rico es fresco y para la gente que está entrando el verano esto es ideal me encanta me encanta el frasquito de ahora me encanta loeve ella entre floral cítrico super fresco y también por más que diga ella lo puede usar él así que súper recomendado para la gente que está entrando en el calor intenso ahora súper frescante esos perfumes que tienen mucha energía pero que para los bolsillos argentinos es un para pensar si vale la pena o no lo que te puede ofrecer cualquier perfume cítrico un poco más económico hasta acá llegó el vídeo muchas gracias por escucharme muchas gracias por tu like y nos vemos en el próximo domingo